Una joven de Cienfuegos, que supuestamente estaba desaparecida y andaba con otra jovencita y estaban en San José de las Matas. Una de ellas, de acuerdo a lo que dice el padre, ella no es normal, pero la están acusando de que ella fue la que, como se dice en el Agor Popular, fue la que invitó a la otra y la tiene en presa para indagar e investigar ese caso. En San José de las Matas estaba. Vamos a escuchar el padre de ella que habla y la tía también que habla de la que está presa. Escuchemos esta historia. ¡Miren la carita! ¡Que le miren la carita! ¡Bazooka! ¡Tan! ¡Tan! ¡Veamos! ¿Cuál es la policía de la presa? Ella dice que ella fue a buscar a esta menor que encontraron en San José de las Matas. ¿Cuál es la situación? Muy bien. Esa muchacha que está prensa, resulta del caso que ella salió el domingo en la noche. Yo estaba en la casa, salí a hacer una diligencia, luego ella salió, pero ella tenía la costumbre de salir para donde una tía de ella. Y amanece para allá, pasa hasta dos días y tres a la casa de la tía. Yo, como entre familia, yo soy un hombre solo, pues yo me adapto a eso. Pero resulta del caso que el martes, el martes, o el lunes, que se yo, fue a las doce de la noche. Van y me llaman y me presentan esa foto de la hija mía y esa otra muchacha que están en San José de las Matas. A las doce de la noche, a esa misma hora, te pegamos nosotros para San José de las Matas. Yo y el hijo mío, la cosa de él. Cuando llegamos allá, ya a las muchachas la hubieran mandado para la cuesta. De la cuesta, cuando llegamos ahí, me dieron que ya la hubieran enviado para acá. Entonces, ayer, nosotros le hemos dado seguimiento a esto, para ver de qué se trata. ¿Y qué le decían a usted que hacía allá en San José de las Matas? Nada. ¿No le decían nada? Que la agarraron para allá y la mandaron para acá. Eso fue todo. ¿Pero tu hija tiene familia en San José de las Matas? No, no, no. Esa muchacha ni bien sabe, sabe que se come, porque todo el mundo sabe cómo come. ¿Cuántos días tiene ya tu hija presa? Fue desde el lunes. ¿Cómo es tu hija? ¿Cuál es el comportamiento de ella? Usted sabe cómo es una gente, cuando una gente es corto, como demente. ¿Cómo decirle? Una gente así, mire, ella sabe qué. Pregúntele a ella lo que estaba haciendo el otro día en la casa. Me lo estaba ella contando anoche. Dice que fue averiguando con la puerta de la casa. ¿Usted qué es usted de ella? Yo soy su tía de Rosaina. Explíquenos la situación de ella. La situación de ella es, Rosaina, desde muy pequeña, ella nació normal. Ya ella tiene dos hijos. Y los dos hijos cogió y los regaló. ¿Ustedes creen que una madre, que sea normal, va a tener sus hijos para regalarlos? ¿Para quedarse andando así? Recoge la ropa, porque él es mi hermano, Moreno es mi hermano. Recoge la ropa, se la echa al hombro y coge y se va. A dos o tres días, vuelve ande el papá. Cuando viene a ver, llegan de mí, que yo soy su tía. Llegan de mí y le digo, Rosaina, ¿qué tú buscas? Ah, no, que ya no va a vivir más donde papi. Digo yo, ¿por qué? No, 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 por nada, que no va a vivir. Digo yo, va y se va a la casa. Ah, bien, ya no están aquí. Ya, coge y se vuelve y se va. Llamo a Moreno, Moreno, y llegó Rosaina. Ah, sí, yo la vi que llegó aquí. Pero el otro día hace lo mismo. Está embarazada, no usted esté paparicio, no usted ya como quiera, se va andando. ¿Usted cree que una gente así es normal? Curado a Dios que si ella llegó a ese sitio, no fue ella que fue. O la llevó a alguno, o la llevó a alguno. No voy a decir que la otra la llevó tampoco, porque si la otra no sabe cómo la va a llevar. ¿Cómo van a llegar? Cuando viene a ver, de una forma llega, pero ella no llegaba. Oiga, se lo digo yo como hay un Dios. Y yo lo que quiero es que la traten con un psicólogo, porque ella no es normal. Ok, ¿cuál es el nombre de ella? Rosana, con tres. ¿Qué edad tiene Rosana? 22 años. 22 años. Ok. Gracias. Un saludo. Gracias por ver el video.